para celebrar la navidad y el año nuevo u7 by tiene una venta sorpresa del 21 de diciembre al 5 de enero tienes hasta un 14 por ciento de descuento en todo tipo de monedas además si usas el código gamer tendrás un 5% extra enlace a la web y al código en la descripción del vídeo qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a un nuevo tutorial de fifa 21 en el que voy a explicar cómo lanzar las faltas o los tiros libres tanto a corta distancia como a larga distancia realizando un tiro potente vamos a ver estos dos tipos de tiro que son los más eficaces y más efectivos en fifa y lo voy a explicar todo paso a paso para que no tengáis ninguna duda lo primero que tenemos que tener en cuenta es la distancia desde donde vamos a realizar el tiro si estamos demasiado lejos la verdad es que no merece la pena tirar directamente a puerta pero si estamos más o menos en la franja azul que os he marcado vamos a elegir un tipo de tiro ya sea el fácil o el potente vemos primero cómo se realiza el fácil para ello tendremos que tener en cuenta elegir un buen lanzador que tenga bastante precisión en el tiro y bastante efecto estas son las estadísticas más importantes para las faltas una vez cambiamos el lanzador tenemos que tener en cuenta algo muy importante y es controlar el círculo blanco que estáis viendo que se mueve muchísimo y el sitio más correcto y mejor para marcar gol es apuntando a esa zona del larguero vale manteniendo la posición con el dedo muy importante cuando ya tengamos fijada la posición tenemos que hacer este movimiento con el joystick hacia arriba y hacia abajo para que el balón suba y baje está la forma de aprovechar el efecto y la precisión de nuestro jugador ahora voy a explicar cómo realizar las faltas potentes es también bastante fácil pero tenemos que tener en cuenta dos cosas la primera la potencia de tiro que será entre dos y tres barras aproximadamente y luego la secuencia de movimiento del joystick será un toque hacia arriba y dos hacia abajo de esa forma el balón subirá y bajará haciendo ese efecto de folla seca del tiro potente vemos ahora otro tiro libre otra falta pero un poquito más cerca a 20 metros mantengo la posición del joystick por encima del larguero y le doy dos barras porque estoy más cerca y el movimiento del joystick es el mismo un toque hacia arriba y dos hacia abajo realmente es bastante fácil si es verdad que puede que la para el portero pero seguramente el tiro vaya y y Gracias por ver el video.